Largaron, el premio Rafter. Asume la delantera por el lado interior, el 2, Agua Grande, con ventaja sobre el 3, Taitao, la tercera colocación por el lado exterior para el 8, Sigo Siendo Rey. En cuarto lugar avanza por dentro, L5, queso hartudo, descontado los primeros metros de la prueba, se juntan en lucha, L3, Taitao, abierto el 8, Sigo Siendo Rey, queda por dentro, el 2, Agua Grande, se arrima por el lado exterior de la pista, el 7, A.I.O.U., 23, 84 para los 400 iniciales, el 8, Sigo Siendo Rey, ahora con pequeña ventaja sobre el 3, Taitao, se agrega a los punteros por el lado exterior de la pista, ganando terreno, el 7, A.I.O.U., en cuarto lugar, Corri por el lado exterior, L4, Moonboy, están en la recta final, 400 metros para el disco, L3, Taitao por el lado interior, abierto, corre el 8, Sigo Siendo Rey, se lanza en busca de los punteros, el 2, Agua Grande, enfrentan ya los últimos 200 metros de carrera, el 3, Taitao, pequeña ventaja sobre el 2, Agua Grande, abierto el 5, Queso Artudo, más abierto el 4, Moonboy, último 50 metros de carrera, el 3, Taitao, mantiene pequeña ventaja sobre el 2, Agua Grande, que va al segundo lugar y cruzaron el disco.